Este poema es basado en hechos reales. Un joven como hay muchos, las diversiones, la escuela, los amigos, todo comenzó un día de aquellos que no los quisieran. La enfermedad lo consumió. Su madre con amor le dijo, Hijo, ruegale a Dios, Él te dará sanidad y si quieres, también la salvación. En el hecho del dolor no hay humano que no recuerde que es frágil, que nuestra vida está en las manos del Creador. Este joven recordó su oración en la infancia y como antes, con mucho fervor, a Jesús imploró. Si lo sacaba de aquella postración, dedicaría su vida al servicio de su Creador. La juventud es fuerza, es alegría, si extraes de ella lo mejor, pero si escoges lo malo, tu juventud será la etapa en que perderás la salvación. Su oración recibió respuesta del cielo. La enfermedad se alejó y, como un mal recuerdo, pronto olvidó la dolorosa postración y la promesa a su Dios. Corrió en busca de placeres y pasatiempos. Su calendario disminuyó y en cada página arrancaba sin saberlo sus últimos momentos. Lo sabes tú, mi amigo, si tu calendario es abundante o tal vez pocas páginas arrancarás de él, eso debes meditar. Sabemos que todo pasa, solo quedarán nuestros hechos en el Libro de Dios. Que él tenga de nosotros compasión, porque estando a su lado, la muerte será como una bendición. Pero a este joven inconsciente la enfermedad le volvió cuando se percató su fin era inminente. Entonces así clamó Señor, por favor, dame fuerzas. Voy a buscar al pastor para que me bautice y sea salvo hoy. Con pocas fuerzas salió la puerta de la iglesia con insistencia tocó. A quien salió le dijo vengo a buscar al pastor quiero que me bautice quiero estar con el Señor. La respuesta que se le dio todavía hace llorar mi corazón. Dentro de quince días esperamos que venga el hermano. Salió a trabajar en la obra del Señor. En su rostro con una tristeza inmensa se dibujó. Sus piernas se doblaron y se paralizó su corazón. Hoy está en la tuba. Nunca más se levantó. Para él ya fue muy tarde por no aceptar a tiempo el llamado de su creador. Oportunidades Tu voz no las aprovechó. Yo te invito acepta el llamado de tu creador. Si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón. Hoy pide ser bautizado alcanzarás la salvación. No te voy a salir un abierto. No te voy a salir del cuarto. se levantó. No te voy a salir. No te voy a salir. No te voy a salir. Y si Perú No te voy a salir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios te ama, te demuestra cada día en tu vida cotidiana, te levanta, te alimenta, te viste, también te cansa. Y si te encuentras enfermo y le pides, Él te sana. Mas tú dirás que tienes todo, pero algo especial te falta. Para un niño es fácil entender, para un sabio es cosa extraña. Y es que a ti Dios te ama tanto, que como a niño te amo. ¿Quieres mi amigo ir al cielo cuando de este mundo partas? Crees solo en Jesús, Él quiere salvar tu alma. En este día del Señor, pido por ti al Dios del Cielo, que ponga en tu corazón darte a Él con grande anhelo. Recuerda los beneficios que del Cielo nos es dado. De todos el más valioso, el más precioso, el más alto, aquel que no tiene precio, pues con su sangre fue pagado. Es la salvación eterno, es vivir siempre a su lado, el que te amistes con Él, con el Creador que vida te ha dado. Dale importancia al consejo, que con amor hoy te damos. Dios, ábrele tu corazón a aquel que al mundo te trajo. Señor, no me das la mano, no ves, me estoy hundiendo en el cielo del pecado. Llegué tarde, me entretuve por ahí andando, caminos. Ay, Señor, anduve tanto, anduve por aquel que parecían decir lienzos de nubes color blanco. Pero eran nubes de polvo, polvo sucio, y los ojos de la carne me engañaron. Caminé con pies firmes por el otro, altiva la cabeza y encumbrado. Pero se dio a mis pies todo el camino. Era Señor, mi orgullo tan pesado. Y el otro, iluminado por las velas, los sirios, la liturgia y los cantos. Cuando pasé por él, no hubo más voces. Los sirios y las velas se apagaron. Cuánto engañan los hombres, Señor mío. Cuántos falsos caminos me indicaron. Caminé letras y conté los años. Miro a mis pies y estoy desalimentado. No moví un paso en este lodo y no. Señor, estoy hundido en el pecado. Si no, ¿qué será de mí? Cuando sienta que el fango va subiendo despiadado. Me cubra todo el pecho. Entre mi garganta se apague mi voz. Y el fin haya llegado. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí, Señor? ¿Me escuchas? ¿O es que acaso tampoco tú sacarme puedas? O quizás soy yo que tarde te he buscado. Pero mira, Señor, mis ojos. Están húmedos. Ve, se han mojado. Y siento como que algo golpea aquí dentro. Mi corazón también está llorando. Soy yo, Señor. Yo soy que me arrepiento. Del lodo que yo mismo me he ensuciado. De andar por los caminos que me han dicho. De volver de la espalda, Dios amado. 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 Te dije, amado. Ve, Señor. Te amo. Te di, amado. Ve, Señor. Te quiero. Y te lo dije con vos que era un sollozo. Y te lo digo de rodillas y de plato. Quiero estar junto a ti. No quiero, lodo. Quiero tu firme amor. No quiero, Juan. No tengo nada, ni me quedan fuerzas. Más viviré, si tú me das la mano. Señor, no me respondo. Es que presiento que ocurrirá tal vez algún milagro. Las lágrimas dejaron ya mis ojos. Mi corazón cesó con su quebranto. Ya no hay más lodo que ensucie mi vida. Me diste la mano. Ve, jamás he de hundirme en el sireno del pecado. Porque limpiaste con sangre ese camino de barro. Y me sacaste del fango. Donde sucio me hallaba. Donde sucio me hallaba. Me diste la mano. Fue bulgarme en el sireno del pecado. Aquí hay... Me diste la mano. Aquí hay un soñador del pecado. Seguimos un soñor. En el sol. Mirá. En el sol. Gracias por ver el video. Caminé por pantanos peligrosos, riesgos, hubo muchos, también estuve en selvas intrincadas, temor, tuve muy poco. Un hombre iba adelante señalándome la ruta, él era mi guía, lo seguí confiado, su paso era lento, yo lento le seguía. Si corría, yo corría, yo confiaba, él fue muy acertado. Como confía el viajero en su guía y sin temor le sigue, así confían los hijos en los padres y le imitan. Si tú mientes, ellos tampoco dicen verdad. Si me embriago o si robo, no esperaré de él honestidad. Escucha de sus labios con cuánto cariño dicen, papá, ellos en ti confían que siempre los cuidarás. Entonces, piensa muy bien el ejemplo que le darás. El dinero no lo es todo, el todo es el temor a Dios. Y si en casa ese ejemplo tú le das, poco a poco lo irás acercando a Jehová. Pero vendrán las luchas más fuertes, las drogas y tanta inmoralidad. Seguiremos orando, Dios nos escuchará. Y cuando andemos en este camino, subamos, subamos, no salgamos del camino. Porque al voltear por el camino equivocado, pueden venir nuestros hijos detrás. Pero si llegamos en este sendero, al final, a la presencia de Cristo. Cuando Él diga, venid benditos. Cuando miremos detrás, veremos a nuestros hijos. Que siguieron a su guía, hasta el final del camino. Donde todo será paz, en la eternidad. Un hombre humilde, recostado en una cama, en el lecho del dolor. Ya la muerte está cercana. Solo el llanto se escucha. La alegría se marchó. Los hijos de aquel buen hombre, no tienen consolación. Sus corazones se desgarraron, de tristeza y dolor. Pues saben que lo inevitable, los separa de su padre. Su rostro ya no mirarán, ni escucharán sus consejos. Y los abrazos de su padre, nunca más lo sentirán. Pero este padre ejemplar, nunca será olvidado. Siempre se le recordará, como un hombre íntegro. Él sabe muy bien que cercano está el momento de partir. Por eso, toma un instante, y a sus hijos les dice así. Ya se ha llegado el momento, que siempre causa dolor. Mi cuerpo irá a la tumba, y mi alma con mi Dios. Pero antes de marcharme, les quiero entregar la más hermosa herencia que a ustedes puede salvar. No es dinero, no es oro. Es para ustedes algo mejor. Repartirla no habrá problema. Les tocará la misma porción. No habrá en ustedes envidia, y todos la disfrutarán, si son sabios y prudentes. De ella, muy bien gozarán. No es necesario papel y tinta. Solo un sincero y buen corazón. Para que quede muy bien grabada, para olvidarla no habrá razón. Esa herencia de que les hablo, es Jesucristo mi Salvador, el que en la cruz del Calvario dio su vida por el pecador. Si ustedes dejan que Él los guíe, y escuchan su dulce voz, será su padre, también su hermano, su consejero, su buen Señor. No lo deseche, ámenlo siempre con todas las fuerzas de su corazón. Y cuando estén triste, y cuando estén tristes, dará alegría en los momentos de turbación. Queridos hijos, ya me despido, solo recuerden si quieren verme, allá en los cielos, la eternidad. Nunca olviden todos mis consejos, sirvanle a Dios con sinceridad. Y así, un día, allá en los cielos, todos unidos hemos de estar. Hueleó el alma de aquel buen hombre, dejando llantos y gran dolor. Pero muy dentro, en sus corazones, la mejor herencia, supo grabar. Diez vírgenes, esperando al esposo que no llega. Cada cual tiene en su mano una lámpara despierta. Y a su alrededor, en trazos, saltan las sombras a ciegas. Ya en la rumba del espacio, palidecen las estrellas. Y en los ojos hay cansancio. Y en las almas hay tristeza. Y el sueño se va acercando, con su canción a la puerta. Diez vírgenes, esperando al esposo que no llega. La mayor, la mayor habló. Durmamos mis hermanas, y una quede en vela para despertarnos, si el esposo quizá llega. Otra dijo, es necesario que nuestras lámparas, mantengan su luz abierta a los campos, para que el esposo vea. Y otra afirmó, el descanso, renovará nuestras fuerzas. Al fin, todas reclinaron sobre el pecho, y se durmieron soñando, junto a sus lámparas nuevas. De pronto, un rumor lejano, sobresaltó a todas ellas. Y hubo un revuelo de espanto, en sus pupilas de pena. El esposo está llegando, el esposo ya se acerca. Y sin poder evitarlo, hay cinco lámparas muertas, que permanecen temblando en cinco manos de cera. Por amor de Dios, prestadnos vuestro aceite, compañeras. Las lámparas se apagaron, el menester que se enciendan. Salid, salid a buscarlo, porque nosotras apenas y tenemos. Y es milagro que estén ardiendo las nuestras. Y las cinco se lanzaron, calla afuera, calla afuera, con el corazón atado, por lágrimas de tragedia. Llegó el esposo esperado, con su cortejo de fiesta. Y salieron a recibirlo, solamente cinco cantando, con sus lámparas despiertas. Las otras cinco llegaron, ante la casa repleta de alegría y de invitados. Y ante la cerrada puerta, sus lámparas agitaron, con llamas que las nieblas con sus dedos va apagando. Y sus voces se apilaron en gritos para que abrieran. Pero nadie oyó su llanto. Nadie respondió a su queja. Y las vírgenes lloraron su dolor contra las piedras. Por el tesoro escondido del espíritu, despierta. Por el tiempo fugitivo, mantén tu lámpara alerta. Acuérdate. De improviso, puede cerrarse la puerta. A todos sus hijos, Jesús, talentos les entregó. Según la capacidad que dentro de ellos miró. La pregunta ahora es. ¿Cuántos talentos me dio? ¿Están adormecidos? ¿O los he enterrado yo? ¿Cómo saber la verdad de esta duda en mi mente? ¿Cómo saber si hice tan bien lo que el hombre negligente cuando Dios le entregó solamente un talento? Pronto fue y lo enterró. Por ser un inconsciente. ¿Acaso no podía llevarlo a los banqueros que ganando con usura y duplicara el dinero? Dime, querido hermano. ¿Sabes cuál es tu talento? ¿Te has puesto a meditar tan siquiera un momento? ¿Tú no sabes si el cantar sea tal vez tu talento o el ir a evangelizar y te quedas en tu asiento? ¿O tal vez sea el predicar o tocar un instrumento? ¿Trabajar para el Señor? Dime tú. ¿Ya lo has hecho? Que venga nuestro Señor, nos regocija pensando. ¿Pero qué le entregaremos? También debemos meditar. Señor, cuando nos llame ante Él, ¿qué llevará nuestras manos? Si el talento que nos dio, lo dejamos enterrado. Ahora, rojemos al Salvador, todos unidos, hermanos, que nos ayude a trabajar el talento que nos ha dado. Y entonces, en aquel día, no seremos avergonzados. Nos dirá buen siervo fiel, la corona has ganado. No, 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 no. Pasaron las estaciones, cayeron copos de nieve y nacieron mariposas. Cayó una tormenta en septiembre y en el otoño las horas. Tristes horas que, vacando, van rodando por un monte, por una larga avenida, en busca de un horizonte. Y aquellas que van dejando penas de esquina a esquina, quisieran lanzarse al vuelo, cual aves sobre colina. Mas ellas, prohibido, tienen lugar para descansar. Se arrastran sobre la tierra entre espinas sin mirar. Marcha y marchando se pasan los días, los meses, los años. Y el hombre, entre todas estas y entre enormes desengaños, camina quieto entre ellas, pisándolas al pasar. Y en su rostro se dibuja una angustia y un pesar. El dibujo de su rostro, reflejo de su corazón, a todo el mundo le dice de aquel su amargo dolor. ¿Para qué he nacido? Piensa, si todo al morir se acaba. Y los años que he vivido, llenos de gran aflicción, como estas sobras que piso, rompieron mi corazón. ¿Para qué seguir viviendo este año que hoy se termina? Piensa aquel hombre, sufriendo, sin esperanza en la vida. Mas, yo no como aquel triste hombre, sin esperanza ninguna. Yo tuve aflicción, y en Cristo consuelo y paz, dulce ayuda. Cuando, al caminar tropiezo, en su gracia me encomiendo, y así le sigo con fe para seguir diciendo. En los días que han pasado, tribulaciones pasé, hoy me encuentro aquí a su lado, en Cristo consuelo a quien. Nada puede compararse con el amor del Señor. ¿Quién ha sido vencedor? Solo aquel que en Él confía. ¿Y quién encuentra alegría? ¿Quién se allegra a su Creador? Y entre todas estas cosas, estuve ayer meditando. ¿No es acaso este un motivo de dar gracias al Señor? El año está terminando, y nos deja sin aliento. La nostalgia en el recuerdo, nos invade el pensamiento. Más convierte Jesucristo, toda tristeza y pesar, pues anuncia su venida, con el transcurrir del tiempo. Tiempo que vuela ligero, cual ave del palomar. Estaciones van y vienen, y los años al pasar. Señor, a ti me dirijo, en esta humilde oración. Mi alma está rebosando, contento mi corazón. Señor, a ti te agradezco. Me concedas un momento, estar en tu Santo Templo, y pedirte Redentor. Que quiero estas últimas horas del año que estás suspirando. Darte gracias, Señor mío. Porque me guardas tú en Dios, en tu camino Santo, en tu camino recto. Yo sé que está en tu secreto levantarnos Salvador. No me entristezco, o yo ahora, pues al pasar este año, es cual subir un perdano. A tu gloria, mi Señor. No me entristezco, o yo ahora. Muy bien. ¡Gracias, Señor! No me entristezco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.